Entonces, eso es lo que tiene un adivista o un pensador de espacio para trabajar. ¿Recuerdan? Ese es el espacio que yo recuerdo. La pregunta que tengo, si usted está aquí, es bastante grande el retorno. Entonces, encontramos solo leaturos. Y encontramos contra graves. Ustedes porcieren, ellos dirán, dice octava-bato. Primera octava. Segundo octava y tercera. El quinto octava. Ahí va arriba, hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Ustedes vienen, octava. Contra. Octava. O sea, el bajo de los altos. ¿Vean ustedes? Por eso es que hoy en día lo que les decimos, por ejemplo, las cuerdas agregó un quinto, una quinta cuadra de las bajas. Y ahí va con seis. Para poder cubrir estos sonidos que el piano lo da. O sea, si el piano registra estas cosas, es porque el desarrollo acústico, o mejor, el desarrollo de la rutinería y la construcción de los instrumentos, puede crear eso. Por eso, les comentaba yo a todos, ¿qué pasa con nada? Con el trabajo de los grícolos y para la subjetación. ¿Ten cuenta de que arriba, pícolos, cornetines, clarinetes, flatos, repícolos, maripas y tibiales. Y para abajo encontramos, por ejemplo, el fin, economía y tibiales, contra el pagón. Si lo hay, pero por ahí lo corría. Entonces, cuando, ahora yo digo, entre el desuso, no creo. Pero, sencillamente, no hagas donde está el medio. No hay el medio. Y hay que cortar. Como no hay medio, evitar más algo. Por ejemplo, cuando lo van a la zona, descartó los fiscos, los altos, los hombres. Y un día me dijeron, no, ¿por qué? Y yo digo, no, porque son obsoletos. No es que sean obsoletos. Pero, que además se habitaba. Una pregunta, como les decía ayer, ¿dónde se movería una voz humana? Si tenemos tableritos, yo puedo encontrar estos tenores y bajos. Mire que la capacidad de extensión de las voces es muy poca. A veces, el mismo aquí. Las voces, a veces te dan. En la facultad de Código, yo digo, mira. Y malmente, los bajos bajan los ojos. ¿Ven? Por ejemplo, eso hay un mitad. Pero, miren todo lo que hay. Por ejemplo, los bajos, los rusos, los pulgados, los otros. Van a la, ¿verdad? O la Soprana, que llega al todo. Al rey arriba. ¿No? A este rey aquí. El sonido real. ¿Ve? Con mi postación real. No sonido. En el comienzo, en el comienzo, en el comienzo. ¿No es eso? ¿Cuándo? ¿No es marcelo? Bueno. ¿Ve? Todo eso. Entonces, basta. Imagínense, si la voz humana, llegara aquí, por el barroco. O sea, decimos, nunca hubiera llegado por acá. Y si hubiera así, nunca hubiera llegado por Dios acá y acá. ¿Ven? Y nunca hubiera llegado, por ejemplo, los aires. Y ellos, arriba. Los mismos raberos. ¿Ven? Vuelvele digo. ¿Qué pasaría con el tipo? Entonces, debe ser la continuidad de los mismos aburros. Cuando la flota, en su operatividad, no alcanza. Entonces, uno es continuoso de otro. Ahí que hay transiciones. Pero, ¿qué pasa? Cuando no está disponiendo que transición al otro. Que hay otro problema. Que pasa mucho, los polémicos, los test y todo. Llega un otro a la flota arriba. El tipo, oye, ya está teniendo un poco más. Entonces, ¿cómo hace uno para él? Y los, oye, no hay pillado. Porque quieren los unidos más. No hay que tolerar crámenes. ¿Cómo hacemos? Tienes a veces un bajo de cinco o seis cuerdas para eso. O doblarle un bajo con trampas. No. No hay que hacer. No son trampas. No hay que estar distraído. Separo aquí. De acá, dice que... De este, a este arriba. Igual, también. ¿Eh? Dobre. Y su poquilla así. No la punila con todo el enero y así. ¿Qué pasa ahí? Que el tipo tiene... No hay que hacer. Por favor, todos los hombres. De la encuentro a volante, tiene que hacer. ¿Más, y esto? ¿Majando? ¿Cártelo? ¿Majando? Si usted recorra loco. ¿Majando? ¿Tacato? ¿En cuatro compases? Si usted recorra loco. Hay que hacer. Borra loco mismo. Si usted recorra loco, no pasa eso. En el segundo, ya. Sofrenos o no. Se le recorra. Se recorra los lápios y se pega. Se pega la... ¿Hay cuenta cuando uno tiene recorra los lápios? Se le pega la recorra. ¿Ven? Hay cosas que loco loco hace. Por ejemplo, con los carlitos, lo que es toda la obra, la famosa... El pajarillo de guiñado, que es peña de convocción. Es un trabajo de academia. ¿No? O sea, yo loco loco mismo. Es sagrado. Entonces, yo me acuerdo que el colo colo o boño se puede hacer. Pero con lo que la respiración, es que viene el talán. O sea, que tipo, no es el área de tal parte. La coma y la dole coma. Que no se puede. Que aquí puede. Dile, entonces, cual cada vez. Cuando el oboista vio, que era el día de la muerda, el oboista, ella miró de los hijos del querido. Ella me miró y dijo, bueno, esto no se puede tocar. Pero, muy seguido ya, era como, dice el compásio, yo lo puedo hacer con el octavo. Los otros ocho, uno, 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 mira la casilla que dice al día. Entonces, ella miró al palito, uno, uno, pero sí, pero voy a salir de él. Deja, voy a salir de él. Lo que ella no sabía, el querido de la carla, se quiere ver, correnme la bajita. Cuando ella descansa, ¡PAM! otra cosa que se ve. Se miente. la gente cree que es un oboista. Entonces, uno que entra, en interés, el otro, PAM! 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 o sea, aquí no hay ningún instrumento malo, ¿de acuerdo? no hay ninguno y ninguno aquí va a tener un error específico vamos a romperse para ahí, vamos a terminar y casi lo que tal cosa entonces ustedes como se sientan las simónicas los músicos, de la posición, como están sentados y así haces el tipo que voy a dar una guitarra, mire, se sentó así y como decía antes, como se iba a tocar callar de algo, el sonido así al diablo, porque nos decimos y más y más, vamos a colocar tu dedito así, va a estar con tonso ya se invita, quiero bailar dejo del macho con la baila de cocina vete, por ejemplo, a ese perro, hace si siento un robotista como el cual no, 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 es que lo doble, te mata como un zampoño, te oro entonces quiero decir que no están, que están mucho más allá la probabilidad que va a ser, oro, clarinete el sonido real, sonido escrito en la misma parte de cuando no son trasposicones osea donde se escribe, sube bueno ustedes, para que hoy en la extensión de la flauta en el segundo, la flauta puede tocar esto, otra cosa pero cuando dejamos de tocar el pícolo, pícolo toca tranquilo, ajustado, ajustado, ajustado porque esta en su registro propios ven, entonces el pícolo puede ir hasta acá que puede tocar este no osea ustedes escriben este no, en donde le suena? aquí ustedes escriben este no, le suena? acá entonces ustedes escriben este no, suena el do desde arriba entonces ese es el buen registro del pícolo por eso el pícolo a no ser que le diga flauta lo pienso todo el pícolo, por ejemplo pero no olvides que si le baja clave dentro del pícolo es débil ven, como la flauta, el do lo sonrió muy oscuro y tenia que haber 4 pícolo mínimo para que suene decentemente este ya empieza desde aquí desde clave de fa hasta ese, fa clave de sol ven ustedes ahora es el instrumento de mayor extensión de lo que tenemos hasta ahora si? el caliente soprano que es el famoso que ustedes le estudian para recorrer fuerza como el caliente de la chisca el que toca el tono porque hay varios mas es una que todos en la música manejan muchos términos que de alguna manera para mi ha sido mal transferido que una disciplina a otra de acuerdo? por ejemplo, utilizamos palabras de del español entienden? que aplicado a una disciplina como la música para nosotros opera, pero no lo mismo hoy yo lo hago con un pintor y le preguntaba que era masa para él y le preguntaba que era masa para él y le digo que en plástica nosotros no conocemos mas si usted conoce la intensidad y yo decía ah entonces si hay masa y es que mas usted conoce usted no habla de volumen y le digo si hablamos de acento de ritmo y le digo si hablamos de ritmo cual es el ritmo de usted y le decía el ritmo que en la plástica son las intensidades que hay entre un color y otro la gradación a lo oposito que es legalmente la palabra la que te viene a decir textura traduce textura y textura ya lo veíamos es tejido pero se acomodo pero por que? se acomodo la palabra a un lenguaje utilizado como decir la tesitura es el rango en el cual percibimos los íngulos ven? se dice su tesitura es de la palabra le dice el tipo a veces le dice algo mas así ah la textura suya es de Juan digamos el ejemplo es de Soprano su tesitura es de Soprano pero registra bien los medios vean pues su tesitura es de Soprano mientras que usted registra bien los graves que estoy diciendo ahí? yo transfieran ustedes transfieran ustedes por ejemplo le pregunto la cintura rango y ámbito ya dije que esta es cintura digo ustedes utilizamos la música para señalar para explicar un tipo de voz como particular Soprano saber donde esta ah usted es Soprano no registra bien los seguros por ejemplo pero usted registra bien los seguros pero usted registra muy bien los graves Soprano que estoy diciendo? cuente con ustedes Soprano si usted es bajo profundo o no esto es un bajo abierto ve? entonces una cosa registra ya esta claro te sitúa acá la otra que me decía? rango ah rango entre comillas el rango seguia con la paleta como decir esta es una paleta de pintura si usted tiene barcos tubito de oro ¿me entienden? cuando usted va a pintar el paisaje acá usted hizo asi desde la montaña y quiere hacer la sombra de la montaña usted va para aca y va a entrar ok y despues saca aca y hace ok ok con amarillo ah pero entre comillas el rango seguia con la paleta como decir esta es una paleta es una paleta de pintura de pintura si usted tiene barcos tubito de oro ¿me entienden? cuando usted va a pintar el paisaje acá usted hizo asi desde la montaña y quiere hacer la sombra de la montaña usted va para aca y va a entrar ok y despues saca aca y hace ok 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 con amarillo ah pero el rango es toda la paleta el rango es toda la paleta ese es el rango ¿me voy a entender? como decir un rango el rango es toda pero dentro del rango hay unas particularidades en cada cuerpo ¿me voy a entender? para que de color el rango es un problema de timbre todo el origen de cintura uno de los de registro todo tiene que ver con timbre y bien que ver con timbre es un problema de territorio ayer lo contaba o sea extensión extensión obligaría a todos por eso hay voces particulares que están en su participación como el parítono pero hay parítonos que son tenores y pueden ser vanos o sea su rango o mejor su extensión es muy amplio eso es lo que va a hacer con timbre yo dije bien un instrumento de gran extensión o sea puede registrar donde querramos ¿de acuerdo? registra bien uno de sus inscritos vea pues de todos los instrumentos abuelo ahora su pregunta es un instrumento que registra en cualquier parte de mí hay particularidades y las músicas entre comillas los tropicales las cumbi y las gaitas no ver que no me tocan por aquí en la de esos conjuntos de lucha de uno usted lo escucha el cliente a veces raro y mucho raro por la cara siempre lo escucha por la cara arriba o por eso con la mano de producción que hay la bolita de húmedo y la contravuelta vea a no ser que haya coer ni cromo al pegado entonces es una potencia real entonces pero si usted también necesita trabajar por aquí es también funciona y acá también funciona en este momento o sea en este momento ese instrumento todos son completos no es que le falte una le falte una clave o una tecla o una llave no ese diria es el mejor registro en toda la extensión se acuerda se acuerda en Perlio Lobo que me haya escuchado pero en un ejercicio que grababa solo grababa uno solo pero no lo tengo grabado un cliente me voy a intentar un cliente aquí que grababa nueve clientes acá que grababa clientes separados un ejemplo el cliente son los clientes altos si lo conocen que es paladito que el terriz un alto que mañana se lo trae y se lo vamos a ver está el alto y está el alto que es el cliente bajo que seguramente parece un saxofón es decir claro pero tiene pipa pero termina como paladón y parece que se bajó un palito hacia abajo ese cliente bajo ¿sabe cuál es el referente el equivalente a el que lo mire? que es el salto marito misma soloridad misma potencia mismos espacios el saxofón contra alto está en el alto está en miremono ¿sabe cuál es su referente? el saxofón alto que también está en miremono por lo menos te escribes saxo alto y dudas que la banda no lo tenga entonces ponen defecto ponen en mastardilla o sea en el grillo el resultado pone clarinete alto o ponen clarinete alto en el defecto saxo alto o sea si no hay alto o no hay tal el otro le ve ponemos saxofón o palito pero la banda de Jota no tiene que ponen en mastardilla así que clarinete abajo o clarinete abajo las cosas es el tipo que hace que le está tocando y los operes ponen y dicen oye tú vete al pata viste ahí el barito y le hace lo que debiera hacer el salón bajo ven ustedes entonces el saxofón quiere decir el pariente a su bravo está en silenor y se transporta igual que la trompeta una segunda superior pero pero el problema es que tiene más extensión que el alto tanto para arriba como para abajo o sea hay cinco grises del pueblo batido a la regina al agua no han encantado que allí el pato se dice el alto ven que dirían él es el que tiene tanto de flautas como de voces como de trompetas a su alto hasta el saco del alto por la extensión que tiene él puede mediar en todos por eso es un buen medidor por algo no le dijeron como instrumento de combate machista ¿de acuerdo? por algo lo utiliza ¿alguno conoce el favor? ¿alguno viola de favor? ¿quien lo da el favor? el nivel de pasión es muy parecido el sonido al salón marito y muy parecido al salón al salón al salón al salón al salón pero no son o no son equivalentes al salón parece un diablo se parece otro pero no es el mismo diablo igual es doble caña claridad de caña claridad de caña simple igual que el salón el salón es esta el salón es muy parecido es bueno entonces no sé hay un concierto que yo que el cuarto de estado no es uno de los mayores al salón y a rien y registra bien que todos cuando es un buen facultista en el caso del maestro ¿verdad febal? Recuerdan siempre con el intermedio que los dos ratos estaban en la etapa ¿Te parece que estaba seguido? ¿Seguido? Bajándole el recuerdo ¿Por qué seguido? Lo esperaba Claro, y su maquina con la esquina de ese mando Mata a cualquier persona escribiendo Y yo le decía, ¿por qué aceptaron? Yo le decía, ¿para que no me jodan? Yo le decía, seguro de mi hijo, no sé Ay, pacho, me tengo que dar después de hacer eso Y me decía así Yo no te dejo ver, escribe la vaina que me llego Y ya cuando tú tengas cinta, descanse un buen icono Y me decía así, ¿qué no te digo? No, es que siempre lo andas a hacer ¿No ven? Va a escribir a la onda todo el tiempo Con una mano toda la ingeniería, así Con un lado, en fin No sé qué es lo mejor Yo diría, escribir lo que uno quiere escribir No escribir una vaina para lograr por la vaina persona a la otra Si de moda Igual que, clarinete Si de moda Igual que el soprano Sartén de soprano Y el soprano Sartén de soprano Y el soprano, así de moda Entonces, su sonido escrito debe ser una segunda mayor superior al sonido real Bueno Vamos, extensión El soprano Voy a colocar como que es así Pero también voy a colocar esto Mi Hay trompetistas que llegan a mi Darío Serrata llegan Por ejemplo Un ejemplo Y también Hasta donde va el soprano Va hasta acá Por eso el famoso do Su do El do suyo recuerda Que el dios El dios El dios Como digito Lo dios Y el dios La partida El dios El dios El dios Si Aguilar que se usa su claridad y su autorista decían no, pero aquí hay no hay nada está bien hecho, dedica, ven y ustedes que quieren, redonda, blanca, ok entonces por un momento vamos a escuchar cuando en una clubia el turbolista Joaquín Cuervo no podía llegar y tenía que terminar había subido por acá y por acá y el cuarteto era dos tropeados y dos trombones en un ensamble de braza aquí más o menos así aquí trompea, unidosis y trombó, unidosis y no vino, de rápido reír la describida, y el toque estaba en compase de las trompetas, y el que yo toco y tocó suena esto, colóquenla con su nombre 8 al toque de inglés ya, después de ver a este a este el torno? el torno? la trompa el torno caña el torno francés French force Gracias. como ellos ven bastante extensión muy compleja su extensión ¿recuerdan? entonces ese digamos es medio oro pero con mucha más posibilidad de pulmonizarse digamos si la viola es medio oro de puertas a metales este le lleva o sea que el uso de una media sino también 10 bueno, mire, como dicen los puede ser benoide, puede ser armonico puede ser de todo por eso que ustedes ven las trompas las trompas por ejemplo ahora trompas porque me entienden que es con, escribo si con y aquí pues dos cosas importantes es que si transiciona o si es medio oro es porque es un instrumento de mucho colorido y siempre lo utilizamos así bajo su fraycismo romántico ¿si? ¿de acuerdo? es más es tan es tan colorido que hace la práctica popular de la música de caribes de la música de la sabana de Bolívar y es que no se puede ver el corto o otra cosa como que en defecto de trompas utilizan un parecido con un partido o sea el ferrofono o el fiscorro de norte que es muy parecido uuuu un corralero que está en el red es un buen medio ambiente y miren como se mistura con acorrión eso que es un corralero con todo ese formato con trompones con el red ¿ve? o sea es mucho por ejemplo me diría funciona para todo yo diría ahora hay que ver una cosa fundamental del corno es la potencia yo ahora más adelante le hablaré de la potencia a todos o sea ¿cuántos cornos para que toque la broma de trompeta? no podríamos colocar toda la trompeta y un corno aquí como somos especiales con el grupo así te llevan una banda una trompeta hay dos caminantes hay una tur 10 cornetas esas de banda y gana y 20 roblantes y 40 linas bueno aquí llegamos es como empieza uno que armar a la potencia y ahí no hay que poner a la gana y la van a hacer ¿no? digan para acá esto va a ir a descansar y bueno que sea pero a veces las guitarras quieren que suelen todos así no las bandas o las niñas quieren que suelen todos 20 lindas una flauta dulce una bandera y 15 banderetas de menos como la famosa mujer entonces el instrumento vamos a hablar con tres cosas agudos medios graves él sí tiene una gran extensión pero yo la hablaba por su potencia sonora por su potencia sonora siempre siempre ha sido un instrumento de mucha manipulación es decir existe mucho mecanismo para transformar su sonido por ejemplo usted ha visto aquí siempre colocan pabellón al aire siempre tocan con el pabellón abajo y manejan dos cosas el otro pozo manejan este signo y el otro signo ya te decía para allá ayer vino la plantura el pompón que estaba en esa cosita arriba cuando decían pan pan una flanga ayer bueno esto quiere decir sonido tapado o cerrado esto quiere decir aper esto lo dicen ellos ¿cómo decían bien? un perro esto es un perro y esto es open o aberto un perro como decían ellos o sea cerrado abierto cerrado abierto el tromón sonaba y hacía y hacía de que decía plonga y hacía paaa ¿sabes la cabeza? fue el pues el tipo todo paaa estaba la mano y sonaba eso o sea tenía un mecanismo el córno es un instrumento de mucha manipulación o sea de mucho operar con la mano entonces una cosa es pabellón abajo otra cosa es pabellón al aire que a veces por la gente pabellón al aire ellos voltean todo y salen como si fueran trompones sonando como si potencias trompetas bueno creo que la galáxia o si no hablamos eh te voy a decir ¿qué? 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 y si ven con una o otra alineación ¿qué? 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 y puede llegar hasta este lado o así de modo la clave solo de este dos central miren de este dos central a este la clave eso es empieza a parecerse mucho al subido del cuarto al compartido ¿recuerda? muy parecido en ese punto de este solo para abajo el trompón ¿qué dicen que es decir de poco solo para abajo hasta acá empieza un nuevo viaje por eso generalmente se lo colocan para un trompón bajo que el trompón bajo se chusta por donde actúa o se lo estacona y viene con trabajo de cuerdas adecuado potencia ¿recuerda? no lo colguen y vamos ahhh claro ahí trompón tenor y trompón bajo ¿y en qué se diferencian en la extensión del grupo? y en el sonido y en el tamaño en el volumen no hay problema ¿verdad? yo estoy explicando los dos o sea todo el tenor puede escribir pero con más dificultad para llegar a los subidos claro pero si eso se le pone a ver el trompón tres generalmente si es por tres el formato tiene el trompón primero y segundo en la banda uno dos tres más tubo como dice que ponen así el paletino tres más tubo o es el trompón uno dos tres porque ya les sabe que son tres tenores si hay un cuarto para que va al cuarto como la fila armonica o la como tubo eso ven hay que se diferencia en eso y en toda la estructura en el instrumento el pabellón más ancho diría más voluminoso y un poco más oplón o sea más el barcabal bueno es bastante extenso también la herida que iba a pasar un sonido grave para el carpe de alguien las trompas tranquilamente con tromones voy a hacer eso lo cuadro trata con tromón buena mistura difícil de ver ¿cuál es la fuente? muy parecido bueno y tubo el tromón está afinado en dos la tromón está afinado en dos en dos hoy en día se debe leer todo en dos pero se debe escribir o sea sonido real donde es y transportado en una quinta superior ¿verdad que vimos allá? ¿verdad? 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 si este es el sonido real no está afinado en fa el sentido es el sol ¿viste? ahí vimos el fa ¿verdad? ahora la cosa es que es el suene clave y clave ¿para qué lo quiere usted? ¿verdad? acá 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 entonces vuelvo y digo cuando voy a hablar de potencia voy a referirme en particular al tratamiento del volumen porque es peligroso ese tromón es el único instrumento que registra ahora si me hagan parado el único que registra en plano distinto con diferente potencia o sea es entre comillas despista como dirían las racheras un engañoso ¿sabe por qué? porque para que usted graña un clave para que para que diga para hacer una justa condición con coros con perillete dos con perillete si hay dos perilletes cuatro cuatro si hay dos trombones cuatro si hay un trombón dos por eso generalmente las rachas simbólicas tienen cuatro y toca muy audícimos todas esas panfarias son audícimos ¿ve? ojo que una cosa es el instrumento para grabación o sea sonido virtual otra cosa es de barras pedidos en mil es ahí donde hay que poner tres mil si usted toca el corno el corno enviar en medio fuerte y fuerte tiene tres potencias cuando el corno toca fuerte ahí debe colocar los cuatro ahí no se da esta correspondencia ahí no es de uno a dos ni de dos a cuatro no cuando cuando es fuerte uno solo va a cuatro con peces cuando analizamos el movimiento primero del quince y con paz capaz bueno pues yo